Y hablaban y arrancó... ¿Viste cuando hablás? Cuando conectás. Conectás y hablás. Y nada, y seguís, seguís, seguís. Y ahí, al próximo encuentro, ¿cómo fue? Quiero conocer a Lanata Romántico. Yo le escribí... Yo te voy a explicar el romanticismo de él. Sí, por favor. Me escribe... Esto fue un viernes. Me escribe el domingo. ¿Te gusta el sushi? Ese fue el romanticismo. Bueno, está bien. No hubo una invitación directa a Lanata. Quiero preguntar algo. ¿El mail fue realmente con intención informativa? ¿O atrás del mail había levantado? No, no escribí el mail. Atrás de ese mail, soslayadamente, había un tiro. No, no, no había nada. El flechazo fue ahí, en vivo. Qué fuerte. Sí, fue cuando hablamos. Sí, fue. Claro. Y el sushi del domingo. Y algo que me encantó es que arriba del escritorio no estaban los diplomitas. No, había cuadros, era otra cosa. Yo sé, qué lindo. Muchos cuadros en la casa de Jorge y un oso gigante. Me lo regaló y si no me lo deja sacar. No. Pero no saben el tamaño del oso. No lo tengo, está bajo protesta el oso. El oso está sentado en el medio del living, pero es un oso gigante. O sea, nunca hay un oso tan grande. Esa me lo regaló un macho de dos metros, no sé cuánto. Lo mandé a hacer. Ah, con razón. Lo mandé a hacer con una camiseta. Pero entendés que el oso está en el living, así, recibiendo a la camiseta. Pero es muy alto, es muy alto. Es enorme. Es pasivo. Y vos se lo regalás. Jeremías se llama. Ay, tiene nombre. Él le puso nombre. ¿Cómo se llama? Jeremías. Jeremías, él le puso. Sí, pero... Es fuerte llegar a la casa de la nata y encontrarte loco. No quiere. No, no. No quiere derechos, Jeremías. Hay algo que dice él a veces, perdón, lo voy a revelar. Yo sé que estoy autorizado. Cuando te dicen el vita cada tanto, estás por interés con... Vos tenés un dicho, ¿no? Usás una especie de muletilla que me encanta, que es, si tuviera interés estaría con el nueve de los pumas. Bueno, es el nueve de los pumas en otro aspecto seguro, ¿no? Sin duda, porque hay una conexión entre ustedes, es muy especial, se los ve. Y me imagino que habrá sido toda una decisión también casarse, porque ese... Pero yo quise, ¿eh? ¿Por qué quisiste casarte? Porque para ella era importante la iglesia. Y yo pensé, y bueno... Fue una ceremonia hermosa. ¿Eh? Fue lindo, ¿viste? Fue una hermosa, linda ceremonia, sí. Y pensé, bueno, total, nos metemos en este quilombo. Igual, yo odio las fiestas. Yo en esa me quedé porque era mía y no me quedaba otra, pero igual nos fuimos temprano, a las dos de la mañana, una cosa así. Pero fue linda. Muy linda. Muy familiar, muy íntima. Mira, escribió Ángela, ahí están poniendo... Acaba de escribir, dice, yo te sigo queriendo. Es un debate. Bueno, está bien. Esto también, entonces. Qué bueno. Qué bueno.